En primer lugar, decir que estas obras eran muy necesarias para el acceso a nuestro polígono industrial desde la ronda de circunvalación, puesto que este acceso, que es un acceso natural al polígono industrial, tenía unas condiciones de accesibilidad muy malas, debido a que esta carretera tenía un ancho de apenas 5 metros y era insuficiente para el tráfico pesado. La obra que se va a acometer la acomete el promotor, que es el dueño de la carretera, la Diputación de Badajoz. La redacción del proyecto de la ingeniería ha sido a cargo de una empresa local llamada CIT Ingeniería y Proyectos, que formalizó el contrato en junio de 2011, y la adjudicación de la obra ha sido a la empresa también local Sani Excavaciones. El coste de la obra estimado es 380.580 euros y el inicio se prevé para finales de octubre. Las obras, como ya he dicho, consisten en mejorar la conexión y entrada de la carretera de circunvalación E359 con la zona industrial de Almendralejo, a través de la carretera Badajoz 012-Almendralejo-Arroyo Sancerván. El tramo afectado tiene una longitud de 1.200 metros y ha afectado a 41 fincas en el proceso de expropiación. En principio eran superficies muy pequeñas, puesto que ha afectado a muchas fincas y el ancho a expropiar era pequeño y todas son zonas rústicas, o sea que no ha habido muchos problemas y se firmó el acta de ocupación de los terrenos el 4 de septiembre de 2012. La mejora busca del ensanchamiento de dicho tramo para, como he dicho, facilitar la entrada y pasa de un ancho de 5 metros a 8 metros de calzada. Y, nada, con esto creemos que es una actuación muy necesaria en la ciudad, puesto que favorece el desarrollo industrial de Almendralejo y el que la maquinaria y camiones de transporte pesados no tengan que acceder al núcleo urbano para acceder al periodo industrial. Gracias. 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 Gracias.